¿Cómo andas? Te quería mostrar otra pedalera que acabamos de terminar. Básicamente, mientras un cliente me está volviendo loco, vamos a tratar de hacer un demo. Es esta pedalera que me la trajeron para ordenar, básicamente. Era un despelote, era una pedalera que yo ya había armado hace tiempo. El cliente cambió varios pedales y bueno, ahora agarré y la prolijé. La idea del cliente es tratar de gastar lo menos posible, con lo cual mantuvimos la mayoría de los cables de él y agregamos cosas como para poder hacer que todo entre sobre esta pedalera, que hasta tiene pedales del lado abajo, no muchos, es decir, abajo tiene las fuentes, tiene una pachera, de hecho la pachera se ve ahí a la derecha que sale el cable que va al frente del amplificador, y tiene un noise suppressor abajo que no se ve, pero bueno, no importa, está activado y funcionando. Así que esto no entraba cuando me lo trajo el cliente, ahora yo se lo dejé entrando perfecto sobre la plataforma como para que no se le enganche ningún cable. Allá vas a ver que hay un polytium fuera de la pedalera, realmente posee simplemente un pedal por poner un pedal. Lo que el cliente usa es un inalámbrico, y el cable ese que queda ahí bollando fuera de la pedalea se conecta al inalámbrico. Yo ahora puse un afinador simplemente para conectar un pedal y listo, por eso incluso lo tengo apagado. Pero bueno, vamos a probar que esté todo andando. Algo más que vale la pena resaltar, le hice un cable especial para poder switchar los modos del éxtasis. Como queda en esa posición, es decir, no queda en la posición estándar, todo lo que sea el encendido y el boost lo puede cambiar derecho vía MIDI desde la Mastermind PVC. Así que tiene cuatro presets básicos programados, como para que escuchen de qué se trata. Este es canal limpio y vamos a tener el Mobius, el Timeline y el Big Sky. ¡Suscríbete al canal! Vamos al preset número 2, que básicamente tiene activado en este caso el boost de mes, así el Tone Burst, y después también tenés el Timeline y el Big Sky. ¡Suscríbete al canal! Sí, básicamente viene a ser un canal limpio que tiene un poco de rotura, porque estoy empujando mucho con el Clean Boost de mesa, que está buenísimo. Luego vas a tener el canal distorsionado principal, que es con el éxtasis y sin el boost. Vas a ver como yo ahora no solamente lo activo con el pedal 3, sino que también se activa en el éxtasis la luz de encendido. Todo programado desde la PVC con el cable especial que le hice y esto suena así. Fíjate que está súper silencioso todo, obviamente, porque tengo... Igual está todo súper silencioso de movida, pero además tengo el Noise Gate abajo de la pedalera como para ayudar. Así que está completamente muerto, nada de ruido. Si yo llego a querer empujar un poco más el éxtasis sin necesidad de usar el boost, ya que el boost lo tengo reservado para solos, puedo agarrar y me vengo acá, loops, y activo el Tone Burst, que vendría a ser el pedal número 1. Entonces, ahora voy a tener el éxtasis prendido y le agrego el boost del Tone Burst. Entonces tenemos... te lo voy a tocar primero sin y después con para que escuches la diferencia. Si. Y por último tenemos el preset 4, que es simplemente el éxtasis, pero con el boost activo, vas a ver que cuando aprieto el pedal 4 se activa también el boost. Y tenemos un poco de delay, típico para solos, suena así. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como podés ver, por más que tengo el boost encendido, como está el noise gate, esto cuando muteo las cuerdas y cuando las tapo con la mano, no hay ningún ruido. Así que bueno, con eso tuviste más o menos una idea o te pudiste dar una idea de cómo quedó esta pedalera modificada. Ya la habíamos armado, pero le cambiamos varios cables y entre ellos audio midi y le reacomodamos los pedales para que quede todo perfecto. Así que te digo lo de siempre, obviamente, si este video te resultó útil, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias. También déjanos tu me gusta, compartí en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activá las notificaciones con la campanita. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gear Haven y GH Systems, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Nos vemos muy pronto en más videos.